Abra la puerta Abre la puerta señora, sírvame un canelacito De mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, sírvame un canelacito De mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor Abra la puerta señora, sírvame un canelacito De mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, sírvame un canelacito De mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en humor ¡Se acaba!